Hola, bienvenidos. Soy Fernando Macías Manán y en este podcast comentaré los libros que están marcando tendencia en el mundo. Si quieres estar enterado de lo más actual en los negocios, el conocimiento, la tecnología, entre otras muchas cosas, te invito a que te quedes conmigo y me acompañes en este mundo del conocimiento desde las hojas. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast desde las hojas. En esta ocasión hablaremos sobre un libro que se llama La ilusión del conocimiento, el mito del pensamiento individual y el poder de la sabiduría colectiva. Este es un libro del 2017 que también desde hace tiempo tengo ganas de comentarlo con ustedes. Les quiero decir, recuerden que no es un resumen del libro, es nada más lo que yo subrayé con algunos comentarios, a lo mejor en algunas ocasiones no haré comentario. Iré a lo que encuentro en el libro, lo que subrayé. Si por alguna razón hay una idea que no queda completa o sienten que esté incompleta, mándenme en los comentarios y con gusto, con mucho gusto yo podré revisarlo y responder a sus inquietudes y a sus dudas. Pero bueno, sin más, iniciemos con este interesante libro que nos habla sobre la mente, el pensamiento y el pensamiento colectivo. Bienvenidos nuevamente a este podcast desde las hojas. Y empezamos con la introducción, dice, la ignorancia y la comunidad del conocimiento. Dice, comienza diciendo, el poder de las armas nucleares se mide en términos de equivalentes de TNT. La bomba de fusión Little Boy, lanzada sobre Hiroshima en 1945, explotó con una fuerza de 16 kilotones de TNT, suficiente para destruir por completo gran parte de la ciudad y matar a unas 100 mil personas. Los científicos detrás de Shrimp esperaban que tuviera una fuerza explosiva de unos 6 megatones, unas 300 veces más poderosa que Little Boy. Pero Shrimp explotó con una fuerza de 15 megatones, casi mil veces más poderosa que Little Boy. Aquí, si mal no recuerdo, lo que nos contaba era de cómo cuando estos científicos hicieron esta bomba Shrimp, ellos creían que sabían, pero su falta de conocimiento los hizo exponerse incluso a la hora de explotar la bomba, porque explotó mucho más. O sea, explotó 300 veces más que Little Boy. Fue 300 veces más poderosa y pudo haber sido casi mil veces más. Entonces, en esta historia, que entra muy rápido, con esta comienza el libro, básicamente lo que nos está diciendo es que a veces creemos que sabemos, pero no tenemos ni idea, aunque hagamos las proyecciones. Y de eso va a tratar este libro. Va a irnos enseñando lo que es un poquito que es un pensamiento sobre nuestra falsa ilusión de algún conocimiento. Y continúa, dice, la mente humana no es como una computadora de escritorio, diseñada para contener grandes cantidades de información. La mente es un solucionador de problemas flexible que evolucionó para extraer sólo la información más útil para guiar las decisiones en situaciones nuevas. Nuestra inteligencia no reside en cerebros individuales, sino en una mente colectiva. Para funcionar, los individuos dependen no sólo del conocimiento almacenado dentro de nuestros cráneos, sino también del conocimiento almacenado en otros lugares, en nuestros cuerpos, en el medio ambiente y especialmente en otras personas. Cuando lo pones todo junto, el pensamiento humano es increíblemente impresionante, pero es un producto de una comunidad, no de un individuo solo. Y esto es interesante porque, si recuerdan, o si escucharon el libro pasado de Bolt, el de ser audaz, habla también un poco sobre cómo puedes tener un pensamiento más exponencial. Te dices, yo construyo sobre el pensamiento de otros, sobre el conocimiento que generan otros. Y aquí también lo que nos empieza diciendo el libro es algo muy interesante. Bueno, nos dice primero que no somos como una computadora de escritorio que nada más recibe información, sino que somos flexibles para poder resolver problemas, pero que además nuestras ideas no surgen de nosotros solamente. Surgen también de una mente colectiva, no de una sola persona. Esto es muy bastante, bueno, a mí me parece bastante interesante. No sé ustedes qué opinan. Continúa y dice, nadie podrá dominar todas las facetas de ni siquiera una sola cosa. Incluso los objetos más simples requieren complejas redes de conocimientos para su fabricación y uso. Algunos de ustedes podrán estar pensando, bueno, no sé mucho sobre cómo funcionan las cosas, pero no vivo en una ilusión. No soy un científico ni un ingeniero. No es importante para mí saber esas cosas. Sé lo que tengo que saber para llevarme bien y tomar buenas decisiones. Y no quiero expoliar mucho lo que va a venir más adelante, pero todo mundo tenemos que saber aunque sea algo y tenemos que interesarnos en ciertas cosas. Pero volvemos, no podemos saber todo. Esto es una cuestión colectiva. Entonces, a veces decimos, no me interesa saber cómo funciona esto, que yo me voy a, yo me dedico a esta otra cosa, entonces, pues que mejor lo haga el científico, el ingeniero. Pero a veces es un bueno tener un poquito de conocimiento de todo. Continúa, dice, el pensamiento evolucionó como una extensión de la capacidad de actuar con eficacia. Evolucionó para hacernos mejores en hacer lo necesario para lograr nuestros objetivos. El pensamiento nos permite seleccionar entre un conjunto de acciones posibles, prediciendo los efectos de cada acción e imaginando cómo sería el mundo si hubiéramos tomado diferentes acciones en el pasado. Bueno, básicamente lo que nos dice es, nosotros vamos creando y vamos, tenemos esa capacidad de ir imaginando y de creer a partir del conocimiento que tenemos o de lo que sabemos o de nuestra experiencia, poder empezar a tomar decisiones e imaginar cuáles pueden ser los posibles resultados. Continúa, dice, la memoria puede ayudar a identificar qué acciones han sido más efectivas en condiciones similares en el pasado. Y el razonamiento puede ayudar a predecir lo que sucederá en condiciones nuevas. La capacidad de pensar aumenta enormemente la eficacia de la acción. En ese sentido, el pensamiento es una extensión de la acción. Entonces, bueno, aquí nos habla la memoria, lo que ya hicimos, después lo razonamos y podemos futuriar. Actuamos y a partir de cómo vamos actuando, lo que vamos obteniendo, nuestro conocimiento que vamos obteniendo, a partir de ahí podemos ir razonando, podemos ir pensando en hacer cosas nuevas. Entonces, por eso dice que el pensamiento es una extensión de la acción. A partir de que accionamos y empiezan a suceder las cosas, podemos ir creando, generando nuevas, nuevos escenarios o nuevas o diferentes maneras de pensar, porque también conforme tenemos esta nueva experiencia, bueno, creamos una nueva forma de pensamiento. Continúa, dice, veremos que los humanos se especializan en razonar sobre cómo funciona el mundo, sobre la causalidad, predecir los efectos de una acción requiere razonar sobre cómo las causas producen efectos y descubrir por qué sucedió algo requiere razonar sobre qué causas probablemente hayan producido un efecto. Esto es para lo que está diseñada la mente, ya sea que estamos pensando en objetos físicos, sistemas sociales, otros individuos, nuestro perro, lo que sea. Nuestra experiencia está en determinar cómo las acciones y otras causas producen efectos. La ley de la causa y efecto, básicamente. Aprendemos de la experiencia para poder generalizar nuevos objetivos y situaciones. La capacidad de actuar en un nuevo contexto requiere comprender sólo las regularidades profundas de la forma en que funciona el mundo, no los detalles superficiales. No seríamos pensadores tan competentes si tuviéramos que confiar únicamente en el conocimiento limitado almacenado en nuestra cabeza y en nuestra capacidad de razonamiento causal. El secreto de nuestro éxito es que vivimos en un mundo en el que el conocimiento está a nuestro alrededor. Está en las cosas que hacemos, en nuestros cuerpos y espacio de trabajo y en otras personas. Vivimos en una comunidad. Es muy interesante porque al final de cuentas dice que nosotros no nos podemos limitar únicamente a nuestro pensamiento. Tenemos que pensar un poco más como colmena. Tenemos que ver lo que está sucediendo en nuestros espacios de trabajo, lo que hacemos, nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Y ahora sumamos, vamos sumando a este nuevo conocimiento. Antes podemos ir a la web, pero un conocimiento ya más elaborado y lo hablamos en el libro pasado. Es la llegada de la inteligencia artificial como la estamos conociendo. Ya los que la utilizan ya se darán cuenta de que puede llegar a tener un razonamiento, si lo queremos decir así, o a darnos, o a parecer que está razonando. Pero lo que está haciendo es eso. Se está basando en un conocimiento de colmena. Está tomando las mejores formas o estadísticamente la forma de... digamos que estadísticamente toma la forma correcta o la que se considera correcta de darte un resultado o una respuesta y toma este conocimiento colectivo. Entonces la inteligencia artificial empieza a actuar como este conocimiento colectivo, pero también se suma a nuestro conocimiento. Entonces es una nueva herramienta que tenemos que ir pensando. Dice, el individuo puede tener cierta experiencia en más de una habilidad. Quizá en varias, pero nunca en todas y nunca en todos los aspectos de una sola cosa. No podemos saber todo del té. Por ejemplo, ahorita me estoy tomando un té negro. No podemos saber todo del té. Podemos saber un poco de té, podemos saber un poco de café, pero no podemos ser expertos en nada. No hay un experto en algo. Yo creo que eso es algo que también nos tenemos que llevar mucho con este libro. A mí me causa mucho, pues así como escorzor cuando dicen, una de las cosas que yo hago son cosas con China. Yo estudié la maestría, el doctorado, todo en políticas públicas sobre China. He vivido allá muchos años, etcétera, etcétera. Me ha tocado la evolución. Cuando dicen experto, yo creo que no hay expertos en China. No creo que hay expertos en un auto. No creo que hay expertos en una construcción o en computación. O sea, tendrán un mayor conocimiento, pero ya llevarte a un nivel de experto que conoces todo. Para mí me hace mucho ruido decir que una persona es experta en algo, pero bueno, puede tener mayor conocimiento que nosotros. Eso sí. Sin embargo, experto a mí eso me causa un poquito. Y bueno, continuamos con lo que dice el libro. Dice nuestros cráneos pueden delimitar la frontera de nuestro cerebro, pero no delimitan la frontera de nuestro conocimiento. Esto es muy importante. O sea, dice, la mente se extiende más allá del cerebro para incluir al cuerpo, al medio ambiente y otras personas, además de uno mismo, por lo que el estudio de la mente no puede reducirse al estudio del cerebro. La ciencia cognitiva no es lo mismo que la neurociencia. Hablaré después. Hay un libro buenísimo también que se llama A Thousand Brains, que habla más de neurociencia. Me gustaría también platicarlo. No soy experto. Volvemos. Yo no soy experto, nuevamente hablando, en este tipo de libros, pero la idea es llevarlos a la mayor cantidad de gente posible para que les pueda servir como este conocimiento grupal, para que ayude a que su conocimiento vaya creciendo y además les abra a lo mejor las fronteras, el pensamiento en otras áreas en las que ustedes no habían pensado. Y aquí nos dicen, no estamos delimitados a nuestro cuerpo, con nuestro cerebro, sino va a ir más allá a nuestro cuerpo, al medio ambiente, pero también con el internet y con todo esto podemos entrar ya a un mundo virtual o a otras culturas. Muchas veces yo les digo cuando hay conferencias o cuando estoy en clase y les digo a los jóvenes o a quien les esté dando la conferencia, abre un... métete a YouTube y ve cómo viven en Mozambique, cómo es la vida en Malawi, cómo será la vida en Indonesia, qué hace la gente en el Cairo, o sea, ve cómo son las ciudades en Seúl, o sea, ve cómo son las ciudades, aprenden nuevas formas de pensar. Y eso también es el conocimiento colectivo, que en un YouTube es un... YouTube, este mismo, los podcastos, son conocimientos colectivos, personas que estamos tratando de aportar algo, nuestras ideas, para ir generando esta colmena mundial colectiva. Dice, nuestras mentes deben diseñarse para tratar la información que reside en el entorno externo como continúa con la información que reside en nuestro cerebro. Vivimos bajo la ilusión del conocimiento porque no logramos trazar una línea precisa entre lo que está dentro y fuera de nuestra cabeza y fracasamos porque no existe una línea clara. Por eso, frecuentemente, no sabemos que no sabemos. Y esto yo creo que es donde se basa mucho el libro y va a hablar varias cosas, nos va a dar más ejemplos. En un principio arranca con lo de la bomba. O sea, tú crees que sabes, pero no sabes. Y muchas veces realmente no sabemos, pero lo peor de todo es que no nos damos cuenta que no sabemos. A veces opinamos sobre temas de los que creemos, creemos porque escuchamos por ahí una noticia, o porque nos gusta de repente ver por encimita las cosas, pero ni siquiera vimos unos TikToks, vimos, escuchamos un podcast y entonces ya a partir de ahí dices, no, yo ya sé de esto, me queda claro y nuestra mente empieza a jugar con todo el pasado, la mentalidad, la memoria empieza y entonces empiezas a generar escenarios y crees que ya sabes o creemos que ya sabemos. Por eso dice que frecuentemente no sabemos que no sabemos. y no sabemos esta ilusión del conocimiento, no sabemos diferenciar entre lo que realmente está dentro, lo que sí conocemos y lo que no conocemos. Y vamos a continuar. Empezamos con el capítulo 1, dice 1, lo que sabemos. Con demasiada frecuencia, nuestra confianza en que sabemos lo que está pasando es mayor al comienzo de un episodio que al final. Nos preguntamos, ¿son estos casos solo ejemplos aleatorios o está sucediendo algo más sistemático? ¿Tiene la gente la costumbre de sobreestimar su comprensión de cómo funcionan las cosas? ¿Es en el conocimiento más superficial de lo que parece? Y es que es interesante porque realmente a veces empezamos, no, sí, sabes de esto, sí, yo sé, ya cuando empiezas a avanzar y empiezas a investigar, supongamos que tienes que hacer un trabajo en la escuela o tienes que hacer una investigación o te dejaron para el trabajo y entonces estás creando y te vas dando cuenta y de repente dices, yo creí que sabía. Cuando vas viendo que hay nuevas tendencias, nuevas formas, otra forma de hacer cosas, nuevos estudios, entonces te das cuenta que realmente no sabías tanto o que no sabíamos tanto. Dices, Jim, yo creí que sabía, ahora me doy cuenta que sé menos de lo que creía. Entonces, por eso dice, ¿es el conocimiento más superficial de lo que parece? Y continúa, dice, estas son las palabras que obsesionaron a Frank Kelly, un científico cognitivo que trabajó en Cornell durante muchos años y se mudó a Yale en 1998. En Cornell, Kelly había estado ocupado estudiando las teorías de que tiene la gente sobre cómo funcionan las cosas. Pronto se dio cuenta de los superficiales e incompletas que son estas teorías, pero se topó con un obstáculo. No pudo encontrar un buen método para demostrar científicamente cuánto sabe la gente en relación con lo que cree saber. Es que volvemos, no sabemos que no sabemos. Continúa con eso. Continúa y dice, ¿los métodos que probó tomaron demasiado tiempo o fueron demasiado difíciles de calificar o lo llevaron a los participantes simplemente a inventar cosas? Luego tuvo una epifanía, ideando un método para mostrar lo que llamó La ilusión de profundidad explicativa, I-O-E-D, por sus siglas en inglés, que no sufría estos problemas. Recuerdo claramente una mañana parado en la ducha en nuestra casa en Guilford, Connecticut, y casi todo el paradigma de I-O-E-D se derramaron esta larga lluvia de ideas, o esta lluvia, ¿no? Dice, corría al trabajo y cogí a León Rosenbit, que había estado trabajando conmigo en la división del trabajo cognitivo y empezamos a planificar todos los detalles. Así nació un método para estudiar la ignorancia, un método que implicaba simplemente pedir a las personas que generan una explicación y mostrar cómo esa explicación afectaba la calificación de su propia comprensión. Y esto es el método que utilizamos. Algo bien sencillo, y me gustaría que cerraran los ojos, bueno, si van manejando o van corriendo, pues no, pero que se detuvieran un tantito a pensar, un poquito a pensar en esto, en estas preguntas que les voy a hacer. Dice, en escala del 1 al 7, ¿qué tan bien entiendes cómo funciona un cierre o cremallera? ¿Una una calificación? No, sí le sé muy bien cómo funciona. 7, 6, 5, 4, 3, no le entiendo nada, no sé cómo funciona un cierre. Uno. Segunda pregunta, ¿cómo funciona una cremallera o cierre? Describe con el mayor detalle posible todos los pasos involucrados en el funcionamiento de una cremallera. Si eres como la mayoría de los participantes de Rosenbit y Kale, no trabajas en una fábrica de cremalleras y tienes poco que decir en respuesta a la segunda pregunta, simplemente no sabes realmente cómo funcionan las cremalleras. Entonces, cuando te hagan esta pregunta, ahora, en la misma escala del 1 al 7, califica nuevamente tu conocimiento sobre cómo funciona una cremallera. Perdón, es Kale, no Kelly, el autor. es interesante porque hay muchas cosas que tenemos a nuestro alrededor que creemos que funcionan pero no sabemos cómo funcionan. Ya cuando tú entiendes esto, sí, yo entiendo. Ya cuando te dicen, a ver, explícalo, no sabemos, no somos capaces de desmenuzarlo y capaces de decir, ok, funciona de esta forma, va así y así. Entonces, ese es un gran problema de esta ilusión del conocimiento. Dice, esta vez, muestras un poco más de humildad bajo tu calificación. Después de intentar explicar cómo funciona la cremallera, la mayoría de las personas se dan cuenta de que tienen poca idea y por lo tanto, reducen su calificación de conocimientos en uno o dos puntos. Esto es lo que tengo de lo que sabemos del capítulo 1, o del paso 1. Pasemos al número 2. ¿Por qué pensamos? ¿Me gustaría tener una mejor memoria? ¿Qué acerca de una memoria perfecta? ¿Suena muy bien? ¿O no? Esas son, con esas preguntas empieza este capítulo. Entonces, voltea y dice, una historia. AJ es una persona que recuerda todo lo que experimenta, cada pequeño detalle de cada comida que ha comido y cada interacción social que ha tenido y explica. Ella explica y dice, tengo 34 años y desde los 11 he tenido esta increíble capacidad de recordar mi pasado, pero no solo recuerdos. Mis primeros recuerdos son de cuando era un niño pequeño en la cuna, alrededor de 1967. Sin embargo, puedo tomar una fecha entre 1974 y el día de hoy y decirles en qué día cae, qué estaba haciendo ese día y en todo caso, algo de gran importancia. ¿Qué ocurrió en ese día? Puedo describirselos también, no miro los calendarios de la antemano y tampoco leo 24 años de mis diarios. Cada vez que veo una fecha en la televisión o en cualquier otro lugar, automáticamente vuelvo ese día y recuerdo dónde estaba, qué estaba haciendo, qué día cayó y sigue y sigue y sigue y sigue. A esta condición se llama hipertimecia o memoria autobiográfica muy superior. Es extremadamente rara y se ve solo en un puñado de personas. Continúa diciendo, los humanos pueden detectar pequeñas variaciones en las distancias entre los ojos o en la posición vertical relativa a la boca, la nariz y los ojos. Lo que es cierto para la percepción del rostro es cierto para toda percepción. Ser inteligente se trata de tener la capacidad de extraer información más profunda y abstracta de la avalancha de datos que llegan a nuestros sentidos. En lugar de simplemente reaccionar a la luz, los sonidos y los olores que nos rodean, los animales con cerebros grandes y sofisticados responden a propiedades profundas y abstractas del mundo que sienten. Como les dije, como fueron partes que subrayé, a lo mejor no tienen aparentemente no tienen coherencia entre una y otra. La primera es la historia que nos habla de cómo es tener una buena memoria o cómo obtener una memoria perfecta. Nos dice que hay personas que tienen hipertimecia o memoria autobiográfica que es superior pero que son muy pocas que pueden recordar básicamente todo lo que hacen día a día que para muchos puede salir o puede ser algo muy bueno pero para otros puede ser un viacruzista depende ahora sí de cada quien. De hecho hay una serie o vi una serie de televisión que se llamaba o se llama Unforgettable o algo así ¿no? Unforgettable creo. Entonces si no la han visto pues pueden verla para que se den un poco idea de lo que está hablando aquí. Y en la segunda parte que hablo estamos hablando de la percepción de cómo se genera la percepción y nos dice que nuestra inteligencia se basa en la capacidad de poder extraer la mayor cantidad de percepción posible o de detalles posibles de las cosas a través de la percepción y aquí en este caso nos habla de un rostro humano nos dice que una vez que vemos el tamaño de los ojos la nariz la boca etcétera pues bueno entre más perceptivos seamos más detalles vamos a tener y en teoría nuestra inteligencia va a ser más más fina o más aguda continuamos con el capítulo 3 dice ¿cómo pensamos? centrarse en las causas en lugar de los efectos es una estrategia bastante eficaz para resolver una serie de problemas si sufre los síntomas de una enfermedad es mejor curar la enfermedad la causa que los síntomas el efecto y si no se quiere que toda la comunidad pase hambre se puede marcar una mayor diferencia creando condiciones que permitan a las personas alimentarse por sí mismas que simplemente dándoles comida bueno aquí lo habla así porque está hablando de cómo trabajar en las causas y no en los efectos entonces decías bueno el hambre es el efecto ¿cómo trabajas para que las personas se puedan alimentar y no tengan hambre? en vez de darle solamente comida crear las condiciones para que ellos aprendan a crear o aprendan a generar su propia alimentación o a cazar sus alimentos lo que tenga que ser es un poquito lo que hablaban esto de la causa y efecto continúa y dice el razonamiento causal es nuestro intento de utilizar nuestro conocimiento de los mecanismos causales para comprender el cambio nos ayudan a adivinar lo que sucederá en el futuro al razonar sobre cómo los mecanismos transformarán las causas en efectos bueno regresando un poco a lo pasado nos decía la memoria llegamos al pensamiento el pensamiento colectivo trabajamos o tenemos la acción y a partir de ahí podemos crear escenarios y aquí lo que nos está diciendo que el razonamiento nos está ayudando es bueno si razonamos lo que conocemos y pues bueno cómo vamos a a través de nuestro razonamiento de nuestro razonamiento vamos a buscar los mecanismos que transformarán las causas en efectos el aprendizaje es el mecanismo mediante el cual desarrollamos habilidades cuyo valor puede que sólo se haga evidente muchos años después las personas son muy buenas en el razonamiento causal no sólo sobre causas físicas sino también sobre el comportamiento humano el análisis causal se presenta en muchas formas descubrir cómo funciona una nueva máquina de café requiere un análisis causal al igual que el descubrir cómo remandar un suéter con un agujero o cómo cuidar la rodilla artrítica y dice contar historias es nuestra forma natural de dar sentido causal o secuencia a secuencias de eventos bueno me regreso un poquito entonces aquí básicamente que nos dice que siempre hacemos un análisis que buscamos la causa para ver qué efecto va a tener no funciona la cafetera cómo sale el café ah bueno pues le aprieto este botón ya apreté el botón la causa el efecto es que se apagó que tiró el café que lo molió etcétera entonces ahí sí es un poco lo que dice que tenemos el análisis causal muchos dirían a ver chin chin tú dale hasta que truene por ahí muchas veces oye esto no lo entiendo tú hazlo chin chin y lo que salga pues vemos cómo lo arreglamos tenemos esa manera de pensar pues hazlo y ya pues depende de lo que suceda vemos qué hacemos ahora nos dice que el contar historia es una forma natural de dar un sentido causal a secuencias de eventos entonces eso es la historia a ver por qué estamos aquí hoy pues nos vamos a la historia por qué el mexicano es así o por qué el latino es así o por qué el europeo por qué el asiático entonces te vas a la historia y estás trayendo contando una historia o por qué la familia está así o por qué me encuentro ahí enfermo ah bueno pues porque llevo sin cuidarme sin hacer ejercicio tanto tiempo etcétera 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 que me está llevando aquí por qué no pasé el examen por qué no leí no estudié no trabajé no hice lo que tenía que hacer por qué logré o por qué esta persona logró sus objetivos porque estuvo preparando entonces vas contando una historia y es bastante interesante dice en este sentido contar historias requiere que hagamos algo que muchos más allá de las capacidades de cualquier animal no humano los animales que no son humanos no tienen esta capacidad requiere que utilicemos nuestra comprensión de los mecanismos causales de nuestro mundo para construir mundos alternativos completos en los que pensar contar historias nos ayuda a imaginar cómo sería el mundo si algo fuera diferente esto está más claro en la ciencia ficción los autores ayudan a los lectores a imaginar mundos alternativos con la vida en otros planetas o drogas que garantizan la felicidad o robots que se apoderan del mundo y mucho de lo que vivimos ahora o sea los mismos smartphones mucho de la proyección holográfica y todo si ustedes se recuerdan eso es en las películas de ciencia ficción de los ochentas setentas noventas cosas que creíamos o que alguien las imaginó otras personas trabajaron por lograrlas el mismo sable láser del Jedi ahorita lo pueden ver que hay de muchas formas claro a lo mejor no láser que te corta pero ya por lo menos puede existir cuando uno era niño eran de plástico vi el plástico y uno le pegaba y pues hasta que se rompió el plástico pero ahora prende la luz hace un sonido etcétera etcétera cada vez han ido mejorando y con la robótica está pasando también mucho está el mundo ahorita con la inteligencia artificial si recordamos la robótica inteligencia artificial no más la inteligencia artificial pues si vamos un poco a Terminator o Terminator entonces pues se puede dar un poco de eso bueno vamos continuando un pensador que no puede concebir un nuevo peinado no saldrá conseguir uno al menos no intencionalmente y un pensador que no pueda concebir una declaración de derechos o un nuevo tipo de aspiradora tampoco obtendrá uno de esos la capacidad de pensar contrafácticamente hace posible emprender acciones tanto extraordinarias como ordinarias estas simulaciones mentales son micro historias que nos contamos a nosotros mismos y a los demás su propósito es identificar y conservar una vía causal alternativa a la que estamos siguiendo básicamente te dice que si no tienes imaginación no vas a ser capaz de concebir cosas nuevas y lo veíamos un poco en el otro libro en el de Bolt que hablaba de la línea de las ideas si lo escucharon y si no decía que tenemos una línea de credibilidad si no creemos que funciona la desechamos si creemos que funciona le damos le decimos ah órale le damos una posibilidad y estaba ya la de la super credibilidad que era un efecto que te volaba la cabeza y básicamente Kindos te está diciendo es que tienes que utilizar la imaginación aprender a utilizar la imaginación para poder lograr otro tipo de cosas vamos al número 4 ¿por qué pensamos lo que no es así? dice en Hollywood no se gana dinero siendo preciso se gana dinero apelando a las intuiciones de las personas necesitarías saber todo sobre cómo es el universo y necesitarías un conocimiento completo sobre cómo cambian las cosas debido a que el mundo es complejo y a que hay tantas maneras en que las cosas cambian se garantiza que ambos tipos de conocimiento estarán lejos de ser perfectos incompletos inciertos e imprecisos entonces la gente sabe menos sabe menos de que todo sorpresa sorpresa de hecho sabemos mucho menos sabemos lo suficiente para salir adelante como nuestro conocimiento es limitado nuestra comprensión de cómo cambian las cosas es correspondientemente limitada la definición entre intuición y de la variación no se encuentra solo en el pensamiento occidental según ciertas tradiciones hindúes y de yoga existen siete ruedas de energía o chakras que son centros de respiración elementos espirituales asociados con diferentes aspectos del ser y el bienestar de una persona pero bueno me voy a regresar un poquito aquí volvemos este es que la verdad es que la gente no se da cuenta que no sabe o no nos damos cuenta que no sabemos pónganse a pensar ustedes mismos en su día a día están enfrente traen su celular en la mano todo el día saben utilizar su celular que también saben utilizar el celular este tienen o tenemos en nuestros celulares n cantidad de aplicaciones móviles que también sabemos utilizar esas aplicaciones si yo le pregunto o le pregunto a la mayoría de la gente pueden hacerlo hasta una prueba en su casa pregúntenle a sus allegados sus amigos sus hermanos sus primos sus padres sabes usar el celular y te van a decir sí claro y mira lo prenden no sabes prenderlo sabes usar lo mínimo para sobrevivir pero realmente no sabes sabes usar el email lo sabes usar bien excel lo sabemos usar bien pues sí se hace una hoja de cálculos se hace una suma una resta pero no ahí acaba de salir otra que una competencia de videojuegos videojuegos hechos en excel entonces programados completamente en excel entonces qué tanto sabemos usar las cosas y bueno continúa dice la implicación es que la intuición la crea uno mismo es la propiedad del proceso de pensamiento individual la deliberación es diferente una forma de deliberar es hablar contigo mismo de la misma manera en que lo harás con otra persona la deliberación te conecta con otras personas un equipo de personas no puede intuir algo en conjunto pero sí puede deliberar en conjunto o sea básicamente nos está diciendo que la intuición viene proviene de nosotros de lo que hemos creado de lo que hemos vivido lo estoy entendiendo yo así no sé si usted lo entiende en diferente y la deliberación es cuando estás tú platicando contigo mismo y dices oye si hago esto no pero luego si la riego y bueno y qué tal si no gusta y qué tal si sí gusta y entonces tienes esta plática interna y ya cuando estás en comunidad porque volvemos el conocimiento es comunitario no es de una sola persona así seas la persona más inteligente si tengas un premio Nobel esta persona tuvo que basarse su conocimiento lo tuvo que basar en el conocimiento de otras personas para llegar a sus deliberaciones pero bueno entonces aquí lo que nos dice es un equipo un grupo de personas no puede tener intuición como equipo de personas puede tener deliberación puede liberar sobre un tema pero no puede intuir interesante porque a veces no lo pensamos ah tengo esta intuición pero la intuición femenina sí pero es de una persona es de una mujer no de un grupo de mujeres todas lo tienen sí pero cada quien puede intuir cosas diferentes Shane Frederick profesor de marketing de Yale ha introducido una prueba sencilla para determinar si una persona es más intuitiva o deliberativa él lo llama la prueba CRT o prueba de reflexión cognitiva consta de tres problemas simples Shane encontró uno de ellos en un libro de acertijos intuición vamos a explicar entonces lo que es la intuición la deliberación y la ilusión de profundidad explicativa dice las intuiciones son personales recién nuestras propias cabezas la deliberación implica reflexionar sobre lo que sabemos personalmente así como sobre hechos de los que sólo somos vagamente conscientes o que conocemos sólo superficialmente hechos en la cabeza de otras personas en este sentido la deliberación depende de una comunidad de conocimientos así pues una forma de concebir la ilusión de profundidad explicativa es que nuestro sistema intuitivo sobreestima aquello sobre lo que puede deliberar cuando le pregunto ¿cómo funciona un inodoro? tu sistema intuitivo informa no hay problema me siento muy cómodo con los inodoros son parte de mi experiencia diaria pero cuando tu sistema deliberativo es ondeado pidiéndole que explique cómo funciona te sientes perdido porque tus intuiciones son sólo superficiales el verdadero conocimiento está en otra parte y es bien interesante efectivamente el inodoro lo usamos todos los días todos no hay quien no lo utilice ¿saben cómo funciona? ¿saben por qué cuando le bajan a la pala? muchas personas van a decir claro pues es levantas la tapa te sientas terminas lo que tienes que hacer terminas le bajas a la pala la manquita y se levanta el zapito si saben mucho y se va el agua y el agua hace que pues ya se vaya pero realmente sabemos cómo funciona pues tiene un efecto sifón entonces cuando se llena el depósito tiene que tener cierta presión de agua entonces se baja y el efecto sifón hace que jale que jale lo depositado en el en el en el inodoro pero también como se queda el agua pues hace que no entre lo que no pueden entre los animales ni todo entonces pues ya te tienes que meter a mayor explicación ¿no? por qué si funciona por qué no funciona cuál es el efecto sifón en qué consiste qué es el zapito etcétera etcétera entonces intuitivamente decimos claro sin problema deliberativamente ya tenemos este ya tenemos un problema lo que nos lleva a esto que es la ilusión de profundidad de explicativa ¿no? tenemos una ilusión de que creemos pero realmente de que sabemos pero realmente no sabemos bueno cinco dice pensar con nuestros cuerpos y el mundo la conciencia cognitiva es el estudio de la inteligencia humana la busca de los ingredientes mágicos que permiten a las personas percibir pensar y actuar de la manera asombrosa en que lo hacen la inteligencia artificial es el estudio de la inteligencia de las máquinas ¿cómo construir una máquina que pueda comportarse de manera inteligente? los dos campos crecieron juntos junto con el desarrollo de las computadoras modernas por lo que nos sorprende que las historias de los dos campos hayan tomado un giro similar en general el hecho de que el pensamiento sea más efectivo cuando se realiza en conjunto con el mundo físico sugiere que el pensamiento no es un proceso incorpóreo que tiene lugar en un escenario dentro de la cabeza las actividades mentales no ocurren simplemente en el cerebro vamos a ir hablando de un pensamiento colectivo tiene que ser de colmena más efectivo más colectivo no surge de nuestro cerebro simplemente hay que hacer un conjunto o realizar un conjunto de actividades físicas en el mundo físico que te van llevando el volvemos el trabajar o desarrollar conocimiento a partir de lo generado por otros para generar un conocimiento que otros lo utilicen para generar su propio conocimiento más bien el cerebro es solo una parte de un sistema de procesamiento que también incluye el cuerpo y otros aspectos del mundo incluso utilizamos nuestras reacciones emocionales como una especie de recuerdo en otras palabras la mente no está en el cerebro más bien el cerebro está en la mente la mente usa el cerebro y otras cosas para procesar información recordemos la mente es más colectiva el cerebro es lo que lo que tenemos pero todo el procesamiento de información la mente es el cerebro nuestro cuerpo las personas que nos rodean todo eso es lo que denomina la mente pasemos al número 6 dice pensar con otras personas los investigadores se sientan alrededor de una mesa generalmente con algún tipo de ayuda visual como diapositivas una pizarra y cada uno aporta conocimientos e ideas esta es la mejor manera de hacer cosas con éxito en muchos entornos el conocimiento es tan sofisticado en la vanguardia de la ciencia que se necesitan grandes equipos para avanzar tú no puedes avanzar volvemos hablábamos también en el otro libro de los equipos de innovación ahorita no me acuerdo cómo se llamaba esta que decía bueno ten a tu equipo de innovación trabajando creando tiene que ser un equipo tienes que tener un equipo innovativo o sea el grupo de aquí en este caso está hablando los científicos los que están creando cosas están siempre trabajando en colmena no pueden porque por eso utilizas las pizarras escribes la idea los demás la ven pueden llegar poner quitar conforme están viendo y además conceptualizan la idea y así es más fácil muchas veces comprenderla y continúa dice se puede pensar que el lenguaje la memoria la atención de hecho todas las funciones mentales operan de una manera distribuida en una comunidad de acuerdo con una división de trabajo cognitivo mi capacidad de actuar no depende del conocimiento que tenga en mi cabeza en un momento dado depende de a qué conocimiento puedo acceder cuando se necesite y eso fíjense es el pensamiento colectivo no es de quienes nada más tienes al lado es de quienes tienes dentro de la computadora en el celular o sea tú ya tienes un pensamiento colectivo más ahora con la inteligencia artificial es retitulada de la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial como lo están dando ahorita la inteligencia artificial generativa el chat GPT Gemini y todas estas que hay Copilot etcétera es una colmena se juntan los pensamientos además de las mejores mentes del mundo porque lo veremos más adelante tú necesitas llenar esa inteligencia porque la inteligencia sin nada que lo respalde sin información no hay nada entonces al igual que nosotros la inteligencia artificial funciona igual necesitas tener un background necesitas tener un conocimiento y entre más conocimiento en este caso bueno la capacidad de procesamiento de información de la inteligencia artificial es mucho más rápida que en nuestro cerebro pero ya lo que tenemos es acceso a eso entonces si nosotros comprendemos eso y aprendemos a jugar y a tomar parte de ello porque antes teníamos Google y mucha gente me pueden decir esto tienes internet tienes en tus manos tienes la respuesta pero no sabemos no hacemos esta este match entonces por eso dice mi capacidad adaptar no depende del conocimiento que tenga en mi cabeza en el momento dado depende de a qué conocimiento puedo acceder cuando lo necesito entonces hay que aprender a utilizar las herramientas a nuestro favor en una comunidad del conocimiento lo que importa más que tener conocimiento es tener acceso al conocimiento y por eso dicen ahora que como está cambiando el mundo es qué no va a ser ustedes dicen la inteligencia artificial no viene a quitar nuestro trabajo quien nos va a quitar el trabajo es quien sepa utilizar la inteligencia artificial a su favor está usando este conocimiento está teniendo el acceso al conocimiento y hablamos de la democratización en el libro pasado en cuanto al pensamiento exponencial y a la creación exponencial y el hecho de que todos en el celular podamos acceder a Copilot a Gemini a ChatGPT y otras las 3 mil 4 mil inteligencias artificiales que hay actualmente eso nos está si sabemos utilizarlo vamos a tener el acceso al conocimiento y lo tenemos en el momento en el que necesitamos no necesitamos aprendernos las cosas dice pensando con tecnología capítulo 7 el crowdsourcing crea máquinas inteligentes pero no a través de la magia de la inteligencia artificial su inteligencia no proviene de la comprensión profunda de la mejor manera de razonar ni de una inmersa potencial informática su inteligencia deriva del uso de la comunidad para que un esquema de crowdsourcing funcione no basta con tener una gran comunidad la comunidad necesita tener experiencia necesaria bueno aquí estaba estamos hablando de 2017 y ahora con la llegada de la nueva inteligencia artificial pero es lo que hizo de hecho si ustedes ven en New York Times demandó a OpenAI porque dijo estaba utilizando nuestro conocimiento toda la información para alimentar esa inteligencia entonces es lo mismo con la inteligencia artificial que con la inteligencia con esta inteligencia humana ahora hay que aprender que el humano aprenda a tener ese acceso a esa inteligencia a esa crowdsourcing o esa este sí el poder para poder tener una super inteligencia continúa dice para que el esquema del crowdsourcing funcione no basta con tener una gran comunidad la comunidad necesita tener una experiencia necesaria ahora eso es también de qué información se llena su cerebro porque ratito y con esto al rato voy a regresar cuando les diga de qué información llega a su cerebro cuando llegue la parte que creo que va a pegar aquí muy bien y continúa dice el poder del crowdsourcing y la promesa de que las plataformas colaborativas sugieren que el lugar donde buscar super inteligencia real no es una máquina futurista que pueda burlar a los seres humanos la super inteligencia que está cambiando el mundo está en la comunidad del conocimiento sí volvemos 2017 ahora ha cambiado un poco creo yo que ha cambiado un poco si no están de acuerdo vale bienvenido pueden ponerlos en sus comentarios y con gusto podemos tener una conversación al respecto finalmente dice la tecnología inteligente no reemplazará a las personas sino que las conecta la web está demostrando que la verdadera super inteligencia reside en la comunidad ya lo comenté mucho número 8 pensando en la ciencia la razón por la que los luditas dejaron tal huella es porque el acto de destruir la tecnología más avanzada de la época simboliza una profunda tensión en el pensamiento humano algunas personas siempre han mirado la ciencia y la tecnología con desconfianza y aprensión y a pesar del asombroso progreso científico del siglo pasado el pensamiento anticientífico sigue siendo fuerte hoy los modelos causales son la forma en que la humanidad piensa y razona sobre el mundo utilizando nuestra comprensión de los mecanismos que hacen que el mundo gire las creencias son difíciles de cambiar porque están relacionadas con nuestros valores o identidad e identidades y se comparten con nuestra comunidad además lo que realmente tenemos en la cabeza nuestros modelos causales es escaso y a menudo erróneo bueno aquí no más quiero hacer un comentario muy rápido puede haber yo creo que puede haber dos cosas a lo mejor suena muy extremo puede suceder el hecho de la llegada de la inteligencia artificial es que tenemos que pensar tenemos que repensar el mundo nuestra experiencia lo que conocemos pero ahora nos da una experiencia muy diferente podemos agarrar ahorita a un experto en finanzas un financiero de Wall Street y que nos explique cómo funcionan las finanzas y las puede manejar puede manejar el mundo financiero actual así al dedillo pero a lo mejor el día de mañana la inteligencia artificial crea o genera un sistema financiero que es incomprensible para los humanos porque puede a la velocidad de procesamiento que tiene con todo este esta colmena de conocimiento pues puede llegar y de alguna manera puede crear algo que no conocemos entonces qué puede suceder pensando como piensan los luditas pues en un apagón digital que bajen el switch y empezar desde cero no lo sé suena muy radical pero puede suceder porque a final de cuentas tienes que ver cómo vas a mantener a todas las personas 8 mil millones de personas viviendo si ya la inteligencia artificial se lo puede hacer que también eso está en el libro o en el podcast en el libro de vida 3.0 ser humano en la época de la inteligencia artificial en la parte en el capítulo de los omegas el capítulo 1 si pueden darle una revisada una escuchada esa creo que estaría interesante bueno continúo para ya terminar dice pensando en política aquí hablo muy poquito dice la explicación causal puede ser difícil pero tiene un beneficio más allá de la oportunidad de aprender la belleza de la explicación causal es que lleva quienes la explican fuera de sus propios sistemas de creencias como individuos tenemos a ser ignorantes la gente vive en comunidades de conocimiento y para que la comunidad funcione es necesario que haya una división del trabajo cognitivo para que el conocimiento se comparta dentro de la comunidad el papel del experto en cualquier tema debe ser desempeñado por alguien creíble e informado pero no todo el mundo necesita saberlo todo la ignorancia tiene que ver con cuánto sabes mientras que ser tonto es relativo a otras personas si todos son ignorantes entonces nadie es tonto en este capítulo habla mucho sobre las técnicas de los políticos que usan para mantener a la gente en la ignorancia por eso dice si todos son ignorantes entonces nadie es tonto y como utilizan los medios de comunicación como utilizan la información a media si nada más nos dan siempre por encimita y como la gente no somos muy dados nos quedamos con lo que nos dicen y a partir de ahí generamos nuestros escenarios no somos muy dados a profundizar entonces se aprovechan de eso para continuar y generar la ignorancia continúo capítulo 10 dice la nueva definición de inteligente la historia de la vida del gran individuo se convierte en un sustituto de la compleja red de relaciones interpersonales y eventos que constituyen una comunidad lo sabemos cuando pensamos en política entretenimiento y ciencia sustituimos la verdad por historias individuales muchas veces jugamos mucho a eso a cambiar las cosas por historias personales o creamos esta falsa ilusión del héroe etc los éxitos significativos requieren algo más que inteligencia individual una distinción común y relativamente antigua entre inteligencia fluida y cristalizada la inteligencia fluida es lo que pensamos cuando decimos que alguien es inteligente la persona tiene la capacidad de llegar a conclusiones rápidamente sea cual sea el tema y es capaz de descubrir cosas nuevas la inteligencia cristalizada se refiere a la cantidad de información que uno tiene a su disposición almacenada en la memoria incluye el tamaño del vocabulario y el acceso al conocimiento general aquí no sé si lo entiendo bien pero lo que yo entiendo es muchas veces decimos ah fulanitos lo conoces y es bien inteligente y es de los que son hay gente que es muy buena para con poquita información este darte rápidamente conclusiones sacar conclusiones que pueden suenan muy creíbles como lo comentaba suenan muy dices no si es cierto suenan lógicas pues pero a veces la ignorancia que tenemos hace que no que no seamos capaces de llegar más al fondo y la inteligencia cristalizada bueno se basa más en cuánto vocabulario tienes qué con el acceso al conocimiento general has tenido cómo estás realmente más constituido entonces a veces para las personas que tienen este tipo de inteligencia o creo yo lo que yo entendí es te pones a discutir con el de inteligencia fluida que es muy bueno para sacar conclusiones rápidas y el otro dice bueno espérate porque empiezas dentro de tu mente a tener esta plática que te dijimos antes que mencioné antes y dices sí pero es que no puedo decir esto porque esto sí es real pero pones otros escenarios entonces hace que tú mismo te atropies creo eso es como yo lo siento bueno continúa dice la inteligencia también puede descomponerse en términos de las habilidades que la constituyen una teoría lo divide en tres habilidades distintas dice la capacidad lingüística la velocidad y la capacidad de percibir el mundo con precisión y la capacidad de manipular imágenes espaciales en la cabeza volvemos también qué tan fluido eres qué tanta capacidad lingüística tienes ahora ya con escribir como muchas cosas decimos con emojis muchas veces se nos olvidan las palabras entonces el leer es algo que hemos dejado estamos dejando y ahorita desafortunadamente muchos de mis alumnos en la universidad en la prepa en la universidad los veo y su capacidad lectora y su capacidad vocabulario es muy pequeña que realmente su lectura de comprensión es mínima una lectura de comprensión del 20% de temas que dice pero por qué porque no entienden palabras no entienden muchas palabras muy sencillas entonces lo que nos está diciendo también aquí un poquito es que la inteligencia pues hay que trabajarla para irla creciendo dice otra teoría va aún más lejos y sostiene que hay ocho dimensiones distintas que subyacen a la inteligencia creo que la hemos visto diferentes tipos de inteligencia la lingüística la lógico-matemática la espacial la musical naturalista perdón corporativa sinestética interpersonal e intrapersonal a los psicólogos les gusta definir conceptos psicológicos de una manera que puedan medirse en términos de acciones en las personas puedan realizar en el mundo real a los psicólogos les gustan los conceptos que tienen una definición objetiva basada en el comportamiento de un humano real es por eso que conceptos freudianos como el ello y el superyo están en gran medida en desgracia simplemente no está claro cómo medirlos en el mundo real la inteligencia es diferente se puede medir para la psicología moderna la inteligencia de una persona es simplemente que tan bien se desempeña en una prueba de inteligencia ni más ni menos realiza una prueba a las personas califica su desempeño y define la inteligencia de un individuo como la puntuación de la prueba de esas personas en psicología el estudio de la inteligencia trata sobre cómo calificar a los individuos según alguna capacidad cognitiva la mejor prueba es la que hará este trabajo de manera más efectiva al predecir el éxito con mayor precisión el factor G ayuda a predecir el éxito de la escuela y en un lugar de trabajo pero sigue habiendo una variedad de preguntas abiertas sobre la inteligencia y lo que mide quizá esto se deba a que hemos estado pensando en una inteligencia de manera incorrecta la concepción estándar es que la inteligencia es una medida de la potencia intelectual de una persona y que las medidas de inteligencia son un medio para clasificar a las personas según el tamaño de su motor la conciencia es que el conocimiento vive en la comunidad en una comunidad nos da una manera diferente de concebir la inteligencia en lugar de considerar la inteligencia como un atributo personal puede entenderse como cuánto contribuye un individuo en la comunidad el resultado es que un grupo eficaz no necesita muchas personas con puntuaciones G altas necesita un equilibrio de personas con diferentes habilidades cualquiera que sea la tarea en cuestión ya sea buscar comida construir una casa navegar en un barco tendrá diferentes componentes que requieran diferentes habilidades como lo dicen por ahí no puedes juzgar la inteligencia de un pez por su capacidad de escalar un árbol entonces yo creo que también ahí tienes que por eso te habla de una cuestión colectiva si tienes un equipo de trabajo donde uno el pez sabe nadar el chango sabe subir el árbol pues entonces tú tienes ellos dos vas a poder y van a cazar pues tú puedes es más ahorita me recuerdo están diciendo que hay una parte no sé en dónde no sé si ya lo vieron no han escuchado de que están trabajando los cuervos y los lobos juntos y están haciendo para cazar porque los cuervos van y buscan a la presa y le avisan a los lobos los lobos llegan matan al cuervo digo al cuervo a la presa y el cuervo llega y se come se come la carroña entonces es una inteligencia colectiva que no va más allá de los humanos ahora lo estamos viendo a los animales continuo dice es más probable que las habilidades estén disponibles si las personas trabajan juntas un equipo con habilidades complementarias tiende a las probabilidades de satisfacer todas las demandas planteadas por la división de trabajo cognitivo en opinión generalizada que la clave de una nueva empresa exitosa es una buena idea que pueda capturar el mercado producido por millones de dólares así lo hicieron Mark Zuckerberg de Facebook y Steve Jobs de Apple debido a que asignaron inteligencia a los individuos les dieron todo el crédito a los héroes atribuyéndoles sus ideas únicamente a ellos pero las cosas no funcionan así según algunos de los capitalistas de riesgo que financian nuevas empresas como dice uno de ellos Abin Raberu los capitalistas de riesgo respaldan equipos no ideas así que no son las ideas las que más importan mucho más importa que la calidad de una idea es la calidad del equipo un buen equipo puede hacer que una nueva empresa tenga éxito porque puede descubrir una buena idea aprendiendo cómo funciona un mercado y luego hacer el trabajo para implementarla una vez que se acepta que vivimos en una comunidad de conocimiento queda claro que la mayoría de los investigadores han estado buscando en el lugar equivocado una definición de inteligencia la inteligencia no es propiedad de un individuo es propiedad de un equipo la persona que pueda resolver problemas matemáticos difíciles ciertamente puede hacer una contribución pero también puede hacerlo las personas que puedan manejar la dinámica de un grupo o las personas que puedan recordar los detalles del encuentro importante bueno aquí básicamente nos está hablando Zuckerberg y de Steve Jobs ellos son fueron la cara pero realmente es un equipo lo que llevó a eso a lo mejor la determinación de Jobs y cómo era la idea la visión pero sin el equipo no la visión que tenía no lo hubiera logrado quedan ellos como los grandes los medios de la historia pero lo que nos dice aquí es no no son ellos es todo el equipo y los inversionistas ahora no apuestan tanto la idea apuestan al equipo si ven un equipo un grupo de personas que está trabajando bien que es un buen equipo dicen bueno si esta idea no la logran pueden lograr otra porque son personas que saben trabajar continuando ya para casi para terminar dice haciendo que las personas sean inteligentes una verdadera educación incluye aprender que no sabe ciertas cosas muchas cosas pero también tenemos que aprender a utilizar los conocimientos y habilidades de los demás de hecho esa es la clave del éxito porque la gran mayoría del conocimiento y las habilidades de las que tenemos acceso residen en otras personas en una comunidad de conocimiento un individuo es como una sola pieza en un rompecabezas comprender donde encajas requiere comprender no solo lo que sabes sino también lo que otros saben y tú no aprender cuál es tu lugar en la comunidad de conocimiento requiere tomar conciencia del conocimiento externo y tú y yo y el mismo o el propio de lo que uno no sabe y que afecta a los que sí saben una buena manera de aprender sobre lo que uno no sabe es aprender sobre una disciplina haciendo trabajo de esa disciplina en todos los ámbitos de la vida el conocimiento es interdependiente el conocimiento de que soy legalmente responsable no está necesariamente en mi cabeza bueno aquí yo creo que es muy claro hay muchas personas que son bastante sangrositas que creen que lo saben todo nunca se han topado con un sabelotodo yo conozco por ahí algunas que tú hablas de aviones y saben de aviones tú hablas de todo saben ah sí de todo y si tú más o menos tienes conocimiento de algunas cosas dices pues realmente está mintiendo no tiene ni idea pero hay gente que no tiene ese conocimiento se deja apantallar y hay personas que no saben convivir con personas que saben más que ellos por eso dicen que si tú estás en un salón y eres el más inteligente del salón estás en el salón equivocado no tienes nada que aprender tienes que buscar el salón donde tú seas la persona menos inteligente o la que sabe menos rodearte personas que siempre saben más lo decía el otro libro lo dice muchas veces rodeate de las 5 personas que te rodees de las 5 ideas que más te rodees va a ser el nivel que tienes va a ser el promedio de esas 5 personas siempre busca rodearte con gente más inteligente o que tiene ideas diferentes igual nos comenta si no sabes de algo pues empieza a trabajarlo empieza a trabajarlo empieza a practicarlo durante un año vas a aprender y ahí te vas a dar cuenta de que no sabías muchas cosas y que te caen muchas cosas por saber sobre todo cuando empiezas una nueva hacer algo por ejemplo si empiezas en computación yo recuerdo cuando empecé a estudiar programación pues te das cuenta de que hay muchas cosas que no tienes ni idea cómo funcionan empezando por los lenguajes de programación empezando por los cómo funcionan las computadoras etcétera cómo funcionan son muchas cosas y si te metes al básquetbol te vas a enterar muchas cosas que no funcionan y si te metes en la política va a ser lo mismo y si te metes en las finanzas o sea así los temas en la historia en la historia del arte en la historia contemporánea en la primera guerra mundial en la segunda guerra mundial en geopolítica en los días de hoy entonces mucha gente tú lo escuchas hablando y dando juicios de valor y diciendo no esto es así porque así y así yo sé porque yo soy experto pues eso es corre porque si tienen esa si son así de arrogancia mejor corre porque no han entendido que no saben que no saben pero bueno ya para terminar vámonos con con el último este con el punto número 12 que dice tomar decisiones más inteligentes la mayoría de nosotros somos enemigos de las explicaciones cuando se trata de nuestras decisiones somos como recitos de oro tenemos un punto ideal para el detalle explicativo ni demasiado poco ni demasiado mucho la comunidad de conocimiento nos hace sentir que entendemos más profundamente de lo que entendemos y esto nos da confianza necesaria para tomar esta complicada decisión la gran lección del enfoque del empujón es que es más fácil y eficaz cambiar el entorno que cambiar a la persona una vez que entendemos que peculiaridades de la geocognición impulsan el comportamiento podemos diseñar el entorno para esas peculiaridades las peculiaridades nos ayudan al lugar en lugar de hacernos daño bueno básicamente esto fue todo lo que subrayé subrayé y lo que comprendo aquí es que bueno cuando estamos rodeados de gente que tiene ese conocimiento o complementa nuestro conocimiento somos más propensos a animarnos a hacer las cosas a sentir que comprendemos más y logramos esa confianza ¿por qué? porque traemos un conocimiento de colmena y pues muchas veces tratamos de que una persona entienda pero a lo mejor si somos más inteligentes hay que cambiarle cómo le presentamos las cosas para que su manera de ser sea más acorde a él no sé si me explico o sea hay un libro que vamos a hablar de él más adelante también en el podcast que se llama Rodeado de Idiotas Rounded by Idiots y nos habla de los cuatro tipos de personalidades el verde el rojo el amarillo y el azul y pues bueno como los escenarios si tú aprendes a conocer a las personas entonces cómo le vas a poner el escenario a una persona verde cómo debes ponerle un escenario para que actúe de la mejor manera una persona amarilla cómo debes presentar el escenario a un azul y a un rojo yo creo que es un poco que va con esto va muy de la mano entonces al decir que es muy difícil cambiar a la persona pero puedes cambiar el entorno para que la persona encaje muy bien ahí y eso es lo que hace tomar decisiones más inteligentes y finalmente concluye con lo siguiente dice la valoración de la ignorancia y la ilusión cuando los académicos encuentran una nueva idea que no se dejusta a sus ideas preconcebidas a menudo hay una secuencia de tres reacciones la primera la descarta la segunda la rechaza y ya finalmente la declara novia la prima dice no, no y después dice no la prima la descarta no, esta no sirvió después no, no no por esto y después dicen es que era la respuesta obvia entonces eso nos sucede mucho a las personas no, no más a los académicos a la mayoría de las personas bueno, dice no hacemos ilusiones de que las lecciones que podemos extraer de nuestra discusión sean simples esas lecciones están decididamente destinadas a no reducir la ignorancia vivir felices dentro de la comunidad y disipar todas las ilusiones por el contrario la ignorancia es inevitable la felicidad suele estar en los ojos de quien la mira y las ilusiones tienen su lugar experiencia significa que tienes las habilidades y el conocimiento sobre lo que constituye ser hábil la ignorancia significa que no tienes ninguna de las dos cosas lo repito la experiencia significa que tienes las habilidades y los conocimientos sobre lo que constituye ser hábil la ignorancia significa que no tienes ninguna de las dos cosas un líder fuerte es aquel que sabe cómo inspirar a la comunidad y aprovechar el conocimiento que contiene y que puede delegar responsabilidades en quienes tienen más experiencia con esto termino, esta fue la última cosa que subrayé y con esta idea pienso cerrar, efectivamente los grandes empresarios los grandes políticos los grandes deportistas saben rodearse de personas inteligentes y saben dejarlos que tomen las decisiones cuando los contratan para eso no dejan que su ego les gane no dejan que su ego los mantenga y dicen, es que tomen la decisión porque ellos saben que contrataron a alguien más inteligente en esa área que ellos y por eso ellos son inteligentes, por eso ellos son líderes fuertes y con esto terminamos el día de hoy traté de hacerlo lo más pequeño posible pero pues gracias si llegaron hasta aquí gracias por estar aquí, por continuar espero que les esté gustando que lo estemos retomando que les interese el libro lo pueden leer, ustedes lo pueden comprar si lo leyeron y tienen algunos comentarios que creen que dejé afuera bienvenidos bienvenidos a todos esos comentarios las críticas constructivas son siempre bienvenidas y bueno, yo los espero la próxima semana con otro libro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!